Hemos estado esta tarde acompañando a la plataforma Educación Inclusiva Sí Especial también, apoyando sus justas reivindicaciones. Un gran número de familias con hijos con discapacidad reivindican el derecho que tienen a elegir el centro al que quieren llevar a sus hijos, reivindican la existencia de centros de educación especial que, a raíz de la tramitación parlamentaria de la ley CELA, quieren progresivamente ir vaciando para pronto cerrarlos. Destacar en primer lugar que consideramos que la educación inclusiva no debe ser exclusiva, no debe plantearse ni como la única ni como la mejor. Debe ser una opción abierta, sí, a disposición de todo el mundo que la desee, pero no debe imponerse. De este modo respetamos el marco de libertad educativa en el que creemos firmemente que debe de desenvolverse toda educación. Los centros de educación especial son centros en donde se atiende a los alumnos en virtud de su necesidad, no donde se les segrega en función de su discapacidad. Desde nuestro grupo parlamentario apoyamos las reivindicaciones de esta plataforma que representan a muchísimas familias con hijos con discapacidad y que reivindican la existencia de los centros de educación especial. Hemos presentado enmienda a la totalidad a la ley CELA porque va contra los principios básicos de la educación, que es la libertad, la libertad de elección y en este caso respetar el bien superior del menor.